Mi última hora, la canción de San Verlado, yo nunca la hago ese nidra. Ahora mismo en mi carrera, esa ha sido la peor error, el peor error mío. Peor que caer por eso. A mí me están llegando, bla, 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 sin parar. Esa canción de la árabe, esa canción de la árabe yo en aborrecido, yo en el odio. Y en verdad, en verdad yo soy un loco. Borra la tuya, cabrón. Pero eso fue que ni pensé que se iba a sentir, lo que no se iba a sentir cuando grabé la estupida que esa que grabé. Ya, 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 ya. ¿Cómo te das cuenta que se están riendo, cabrón? Yo sé que mis fanáticos se merecen que yo sea una mujer persona. A mí no me importa. La tiradera es tiradera, son música. Yo tenía falta de respeto a... Yo tengo guerra con Coscu. Eres un pendejo lo que tú eres. Un pendejo lo que tú eres. Tudo lo que tú eres.